Hasta he perdido la ilusión, me lo tomo como un caje, estoy jugando sin pasión Yo solo dejo que encaje, que cuaje la emoción de amanecer con un paisaje De nieve que viajo en la nube, luego se deshace la sombra Es que lea la calle de la calle a Kelly Genio sin noble, joven Oscar Delia, haciendo mal amar y ocupado en ser felipido Perdón si me perdí haciendo el imbécil, estaba tirado por allí Y he perdido ya la cuenta de los años que cumplí Pero se la vi, tropiezo con la piedra y eso que la vi venir Antes fumaba, se escribía y hoy fumo sin escribir Y parece una ironía, mi viejo en depresión, el mejor ejemplo que no tenía Más de una década rapeando, sigo intentando escribir algo que tapone esta sangre Viste el jardín, como jazmín ardía, con hiponesa me saldría Tengo el corazón y la razón en constante dicotomía Siempre discutiendo de la misma tontería Cada vez bajamos menos, quedamos cuatro gatos y gracias si nos vemos Al menos se hace todo más ameno Mientras el tiempo se deshace en nuestras manos Por el R es por el Gonzalo Lo recuerdo que conservo la migaja que dejamos Ahí vamos, estamos mal pero estamos Haciendo caso a mí, soy lo mismo que aconsejamos Es difícil explicarlo Callo, me lo guardo, me lo grabo Pero tengo que hacer algo Un amor a los que intentan dar con la tecla del piano Seré escritor, entenderás bien de qué hablo